Cáncer, en estos momentos te están diciendo, préndele un poco el motor al ritmo de la vida. Podemos entender que Mercurio está en retrogradación, pero eso no quiere decir que paralices absolutamente todo en tu vida, si eres del signo de cáncer. Este mes de abril es una buena oportunidad para que sepas definitivamente lo que quieres. No es que, ay, en el mes de abril no voy a hacer nada porque Mercurio está en retrogradación y viene un eclipse. No, 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 no. Empieza a planificar, a organizar, a dar los primeros pasos para que a fin de mes, mira qué bueno, ya esté todo listo y es como ya el carro hasta se calentó, lo encendí, ya llegó el tiempo, está perfecto y arranco hacia ese viaje. Sobre todo de cosas que te van a encantar. ¿Por qué? Porque los aspectos del amor para ti, si eres del signo de cáncer, toca en estos momentos absolutamente todo. Amor de pareja, amor por la vida, amor propio, amor por lo que hago. Es como ya no voy a seguir sufriendo y estoy claro de todo lo que quiero realizar, pero para que eso llegue tienes como que arar el territorio. Bueno, mira, busca este mes de abril, sobre todo si tienes como cosas pendientes de tu cuerpo, un spa, de autocuidado o de tener espacio para ti, empieza por allí. Pon aromas como el palo santo, velitas del palo santo, relájate, pon música y cada vez que puedas en este mes de abril, si eres del signo de cáncer, Per, sería maravilloso que te consientas. Bueno, aquí tenemos a Per y nos habla que él está en un proceso de iniciación, en un proceso de apertura, donde ha salido de la sala de confort, cambió todas sus estructuras y formas de pensamiento y está en una entrega. Él está ahorita abriendo como quien dice un portal, una nueva etapa se le avecina y nos dice si él está en un proceso de totalidad, se está dejando llevar por el corazón. Me encantan estas cartas y esta runa Per para nuestros amigos de cáncer porque te está diciendo, por lo visto ya estás en el camino de la armonía, del amor y de la felicidad. ¿Por qué no ir probando cosas distintas y terminar de salir de esa zona de confort? Yo siendo ustedes, casi que tatuaría este símbolo de la runa Per. Sí.